Regresamos, son las ocho de la mañana con ocho minutos, hoy se encuentra con nosotros Héctor Quilantán, quien es el director de la Academia Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, gracias. Desde hace siete años, la formación policial es de seis meses, pero ya hay alguna, en el futuro inmediato, prácticamente, ya hay algunos cambios. ¿De qué se tratan estos cambios y qué es lo que se busca trabajar con quienes serán policías y con quienes ahora son policías? Claro que sí. Efectivamente, nosotros como Academia Metropolitana, con la consideración del secretario, de la alcaldesa, hicimos una propuesta de modificación a los contenidos y al tiempo de formación de los jóvenes, futuros oficiales de policía en esta ciudad. Lo que establecimos es duplicar el tiempo de seis a doce meses de trabajo con los jóvenes. Establecimos también, en una revisión de los contenidos, cuatro fases de este nuevo programa de formación. Una fase inductiva, una fase de formación básica inicial. Aquí es importante señalar que la Academia Metropolitana respeta el esquema que estableció el Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a la formación de policías en este país. Este esquema establece de 972 horas de formación con diferentes contenidos, o 22 semanas. Es decir, que nosotros preservamos esa etapa de formación alineados al Sistema Nacional. Legalmente estamos obligados como instituciones de seguridad pública. Una tercera fase, que es la formación complementaria, que es muy interesante en mi opinión porque buscamos la participación de los directores generales de la Secretaría de Seguridad Pública para entender la problemática de la ciudad. Policía, policía, policía vial, bomberos, protección civil, las diferentes áreas directivas de la Secretaría. Ahí robustecimos un programa de capacitación para poder ser muy útiles en cuanto a la formación. Y la última etapa es la formación tutorial de los jóvenes. Cuatro semanas de acompañamiento en la tarea policial. Esto es en lo que se lleva actualmente, pero va a salir la última generación de seis meses y va a comenzar el proceso de un año. Es correcto. Nosotros en junio estamos prácticamente graduando a jóvenes en su sexto o séptimo mes en el antiguo programa de formación. Y a partir de diciembre, de enero de este año, de enero, cuarta semana de este año de enero, comenzó la primera generación en este nuevo programa de formación inicial, de capacitación. ¿Qué aprenden o qué temas están ahora en la currícula que no estaban en el proyecto de seis meses? Por ejemplo, estamos dándole mucha relevancia al tema del empleo de la fuerza, los derechos humanos en la función policial. Nos opinaba también en este caso la dirección de prevención, contenidos en materia de prevención, que los jóvenes tengan formación en cultura de la prevención, en diálogo con las comunidades, colonias, etc. Eso me llamó mucho la atención del interés de la dirección, por ejemplo, de prevención. Inició a Moisés Herrera. Ahora, en este tema es la realidad por la que atravesa el país el hecho de que las policías, la Policía Municipal de León, sea primer respondiente. Así es. Un año, lo que aprenden en la academia ante esta realidad que vivimos hoy, ¿es suficiente? Yo escuchaba a diferentes especialistas en materia de seguridad cuando preguntan sobre el tema de formación y la idoneidad de la formación, ¿qué tiempo es lo correcto? La mayoría coincide en que seis meses realmente son pocos suficientes para poder proveer de la capacitación a un joven que enfrenta una tarea tan compleja o desafiante como es la inseguridad. Ahora, la pregunta es inversa, ¿cuál es el tiempo razonablemente correcto? No tengo una respuesta. Y doce meses, pero sí tengo claro algo, la permanencia de la capacitación. Eso sí lo tengo claro. Si establecemos un programa de formación inicial de doce meses que dé mejores y mayores insumos en formación, pero sostenemos un programa de capacitación continuo o permanente de ese joven egresado a lo largo del tiempo en la institución, garantiza conductas o comportamientos o mejores respuestas a la problemática de cualquier ciudad. Ahora, también hemos escuchado de la opción que existe del trabajo que se realice para que también pronto haya, que los policías cursen una licenciatura. Es correcto. La pregunta es, ¿en lugar de cursar un año tendrían que cursar una licenciatura o son caminos paralelos en el que deben cursar el programa de un año y aparte tendrán la opción de tener una licenciatura? Es correcto, así como lo explica Toño. Efectivamente es un programa paralelo. El oficial o el joven que desea ser oficial de policía cursa un programa de formación de doce meses o un año y solo entonces, después de egresar y acreditar ese programa y transcurrir tres años de experiencia operativa, regresa a las aulas en una modalidad profesional, una licenciatura o incluso una ingeniería. Pensamos hasta en una ingeniería, diseñarla en el futuro inmediato. ¿Cuándo podría arrancar este tipo de proyectos? Nosotros tenemos una agenda, un cronograma de trabajo que establecimos de acuerdo a una metodología de la propia Secretaría de Educación del Estado y estamos trabajando en ello. Nosotros en este, pues prácticamente esta semana hemos cumplido todas las observaciones que nos hicieron en cuanto a la carpeta pedagógica, que es el instrumento que entregamos con todos los contenidos curriculares, filosóficos, etc. Lo que establece el programa que fijamos con ellos es que en el mes de junio, julio tengamos ya prácticamente el acuerdo secretarial, que es la modalidad que nos permite poder dictar un programa educativo a nivel licenciatura. Ahora, esta licenciatura se cruzaría una vez que concluyera el año de formación policial y el elemento tomaría esta clase ya siendo policía. Es correcto. Y teniendo el policía de esos horarios de 12 por 24, ¿no se percibe en principio un poquito complicado? No, lo es y no lo es. Yo le digo a los jóvenes e incluso a los propios policías, recién concluimos un programa de capacitación de certificación de competencias para 1.500 policías y hemos platicado con ellos sobre la expectativa de la licenciatura. Me gusta, me sorprende que la mayoría levanta la mano en interés de participar en una licenciatura y les pregunto cuál es su disposición para esto, ¿no? Porque requiere un esfuerzo en todos. El Estado, en este caso el municipio, hace un esfuerzo en el diseño, eroga gastos para poder ofrecer ese tipo de programas educativos a ese nivel. Y yo siempre les pregunto, ¿qué les toca a ustedes? ¿Qué nos toca a nosotros como policías? Efectivamente, la tarea es extenuante, los horarios son siempre extenuantes y complejas, la propia función es compleja por naturaleza. Estamos nosotros diseñando una forma de plantearle a la secretaría los esquemas para aquellos que vayan a, aquellas o aquellos que vayan a ingresar a la licenciatura. Es decir, el tiempo es factor importante en el tema educativo, pero el trabajo lo es también. Buscamos una armonía. Sería una propuesta desde la academia a la secretaría para que el grupo de oficiales, hombres o mujeres que integran la primera generación tengan esos espacios, digamos que muy particulares para que puedan entrar ese proceso educativo. Vamos a ir a una pausa, regresar varias preguntas de mi compañera Rita Zamora, y yo dejaría dos temas sobre la mesa, Héctor Quilantán, director de la Academia Metropolitana de la Secretaría de Ciudad Pública. Uno, hemos hablado de los policías que van a cruzar un año, la probé de licenciatura, pero cómo está la capacitación para los cerca de dos mil que hoy ya están trabajando, qué tipo de preparación se refuerza, qué tipo de capacitación se les brinda. Y lo otro es los salarios que recibe un policía de León o la beca que recibe alguien que está estudiando o que va a cruzar este proceso de policial, son, en comparación con el mercado, son muy elevados. ¿Cómo determina si es que lo hace la academia, alguien que está ahí por vocación o por dinero, o si no importa si están por vocación o por dinero? Por favor, después de una pausa. Claro que sí, con todo gusto. Regresamos, charlamos con Héctor Quilantán, quien es el director de la Academia Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Dejamos un par de temas sobre la mesa. El primero es, ya hablamos de la última generación que tendrá una preparación de seis meses, vienen las de un año. Pero los policías que ya están, que pasaron por este proceso en años anteriores, regresan a las aulas, no regresan a las aulas, ¿cómo se capacitan?, ¿qué temas son fundamentales en este momento, en esa vuelta a la escuela? Claro, efectivamente, regresan y regresan muy frecuentemente a las aulas. Personalmente, estoy sorprendido del impulso que se le ha dado la capacitación en materia de seguridad de los integrantes de la Secretaría. La semana pasada concluimos un programa de certificación en estándares de competencias, uno en particular, funciones básicas policiales para 1,528 integrantes de la Secretaría, policía y policía vial. Es una regla que tiene el Sistema Nacional para acreditar a todo integrante de cuerpos de seguridad pública. El municipio de León ha certificado a 1,528 jóvenes en lo que va de estos primeros seis meses del año. Prueba de que hay un interés en capacitar a los policías. Estamos por comenzar a principios, a finales de mayo, principios de junio, el 30 de mayo, para ser específicos, con un ejercicio de capacitación sobre manejo de emociones, éxito ante el servicio laboral. 700 personas serán capacitadas, integrantes de la policía. Hay un importante impulso a la formación continua o capacitación continua de los integrantes. Sí regresan a las aulas. Ahora, platicamos sobre el tema de... Hay un proceso vigente todavía del cual ha hablado la alcaldesa, el secretario Mario Bravo, de aquel policía que no esté muy en orden, pues va para afuera. Hablan más de 300 en lo que va de esta administración. Y una de las vías, si no la única, sí quizá la más importante para que León tenga policías, es la academia. La oferta y la demanda se pueden empatar ahí, y decíamos, se les pagan cerca de 8 mil pesos, 9 mil pesos. 9 mil doscientos cincuenta. O sea, es decir, cualquier persona cumpliendo los requisitos puede decir, pues es un ingreso que difícilmente obtendría en otro lado, me hago policía. Entonces preguntaba yo, miden ustedes lo que es vocación y lo que es, como cualquier profesional, el ingreso. Y no importa que no tengan vocación, les contagien la vocación, pero sobre todo, ¿cómo generar el número de policías que está demandando la sociedad y la propia secretaría? Claro, nosotros estamos muy claros en que el nuevo programa de formación inicial de 12 meses y esta expectativa de profesionalizar a los policías con la oferta educativa a través de la futura universidad va a arraigar al integrante. Es un factor, creo yo, muy particularmente creo yo, que es poco leíble en un primer momento. Hay mecanismos psicológicos que miden el nivel de interés genuino de una persona por alguna función o tarea. Eso lo encontramos en los exámenes de ingreso de los jóvenes. Pero el programa también establece cómo logramos que el joven se apropie de la función policial con rasgos identitarios, valores axiológicamente definidos, el honor, el servicio, el propósito, la disciplina. En la primera fase del programa justo detectamos eso en ellos y en ellas. Hemos consultado, hablamos con ellos y efectivamente me di cuenta o nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que la vocación también se adquiere. Cómo procesos, mecanismos, un ejemplo, hay una ceremonia de entrega de uniformes que no lo quiero decir a los medios porque es para los jóvenes. Tiene un dato de sorpresa el ejercicio y se emocionan, incluso a las lágrimas lloran los jóvenes. ¿Cómo te sentiste? Reconocido. Me sentí reconocido por ustedes. Sentí que obtuve algo por mi mérito, por mi esfuerzo. Ese tipo de mecanismos afianzan en ellos los valores. A su pregunta, Toño, efectivamente, es difícil medir en un primer momento, pero el proceso de selección y el proceso de formación tienen mecanismos o insumos que permiten que el joven adquiere esa vocación. Hace años yo pensaba que la vocación se tenía y solamente quiero ser y lo soy por el ser. Pero también comprendí en diálogo con otros oficiales de policía que se adquiere a lo largo del tiempo. Son los procesos, son los momentos pensados, diseñados con ese fin de que se apropien del ser, del genuino ser. Entonces, creo que sí se puede. Lo hemos medido, lo estamos buscando. Encontramos datos que nos dicen que estamos contagiando al joven de este propósito de servicio. Ahora, con esta expectativa de un año y licenciatura, existe la probabilidad, bueno, siempre existe. ¿Se puede medir que haya un mayor número de jóvenes deseosos de entrar a la corporación para cubrir el déficit o el eventual déficit que pudiera tenerse en esta materia? Yo puedo decir que la academia está ofreciendo un programa único a nivel nacional. El propósito de la academia, de la dirección de la academia, es que sea la mejor a nivel nacional. Hoy tenemos una visita de otra academia, también citada por el Sistema Nacional y por el Instituto Nacional de Geografía, INEGI, perdón, como las mejores del país, la de San Pedro, Nuevo León. Está con nosotros, estamos en un intercambio de experiencias, buenas prácticas en formación policial. Con ese propósito de que el joven se inspire, le atraiga, que es una tarea de vida, es una profesión para la vida, no es un oficio, es una profesión. La formación, los contenidos, realmente ser profesionales en la seguridad. Y eso sea atractivo para los jóvenes. Yo tengo dos preguntas y, bueno, ya he platicado en varias ocasiones con usted del modelo policial que se está trabajando ahora, pero ¿qué necesitan los ciudadanos? ¿Qué tipo de policías necesitamos actualmente en León ante los niveles de violencia, los hechos que se presentan, la falta de confianza de la ciudadanía, que eso es algo muy importante y que no solo lo muestran las encuestas que se realizan de manera frecuente para saber estos niveles, sino también, ¿qué es lo que necesitan hoy los leoneses? ¿Cuál es el policía que se necesita en la ciudad primero? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, hablando de las licenciaturas, usted decía, en otra plática que tuve con usted, que se estaba armando un traje a la medida. La primera licenciatura es en derecho. ¿Qué otros trajes a la medida vienen? ¿Qué se necesita de acuerdo a la realidad y a lo que hoy vive León? ¿Qué tipo de licenciaturas más podrían abrirse dentro de este modelo policial? Claro que sí. Muchas gracias, Rita. Efectivamente, la gran pregunta es qué policía merece una ciudad. El policía confiable. Hay algo muy interesante que menciona recurrentemente la alcaldesa. Está en su programa de gobierno, está en su modelo de seguridad. Un ente de servicio humano. Y es muy correcto. El policía no puede ser distinto a ese concepto de empatía, de humanidad. Pero aquí surge una pregunta, porque me lo han cuestionado incluso los propios docentes. El tipo de perfil del policía que buscamos es ese policía que no responda, que sea pasible. Aquí coexiste la capacidad de usar la fuerza en circunstancias muy puntuales. El joven tiene que tener la determinación de emplearla con razonamientos jurídicos y de juicio, de valor, de respuesta a situaciones de riesgo. Pero también siempre el diálogo, la mediación, la capacidad de dialogar y de escuchar. Ese es el desafío para formar un joven policía, que tenga esas ambas capacidades. Puede usar la fuerza en circunstancias de riesgo de un particular, las propias, o de un compañero oficial de policía. O bien, tener la empatía, la calidad humana para poder atender a la gente. Un policía confiable. Esa es la respuesta. Un policía confiable, con grandes capacidades, que resuelvan la problemática que vive una ciudad. Que son diferentes. Cada ciudad tiene sus problemáticas. Un ejemplo. Ayer platicaba con el jefe de disciplina de la Academia de San Pedro y me decía que el principal problema que enfrentan en San Pedro es el ruido en domicilios. Es el principal problema. La policía atiende llamados de la ciudadanía por problemas de ruido. Ese es el problema principal. En otras ciudades ese no es un problema. Es otro el problema. La policía tiene que estar siempre atenta a cuál es la necesidad de su tarea. El traje a la medida en cuanto a las licenciaturas. ¿Qué licenciaturas? Nosotros hemos acudido a tres entes particulares. La Universidad de Guanajuato, la Unidad de Desarrollo Curricular, que nos apoyó bastante en el diseño pedagógico de la primera licenciatura. La Comunidad Humana, que nos apoyó también en estas pláticas de asesoría. Y la propia Secretaría de Educación de Guanajuato. Nos han hecho ver que tenemos que diagnosticar muy puntualmente qué es lo que tenemos que diseñar como futuras carreras. Lo que hemos medianamente esbozado es una ingeniería en ciberseguridad, por ejemplo. El ciberdelito, que es algo que está poco visible y muy lesivo a la sociedad. Estamos pensando en eso, en ingenierías viales, por ejemplo. Una ingeniería vial que no existe, la seguridad vial. Hoy México ha suscrito por segunda vez a nivel internacional un acuerdo, el famoso diseño por la seguridad vial. Naciones Unidas identifica causas de muerte de personas por hechos viales y lesiones que imposibilitan la vida laboral a personas. Es un tema que está, pero tampoco se menciona. Hoy muere mucha gente por esas razones. Hemos pensado nosotros hacia el futuro, que es un problema que tenemos que atender. Política pública en materia de seguridad y prevención también. Que el policía sea un vector de incidencia social favorable. Que escuche, que conozca, que resuelva problemáticas en el contexto de la calle, ahí donde están los problemas. Es otro tema que hemos pensado como una licenciatura donde el policía sea ese vector, ese líder social. Que vaya, identifique, reconozca actores de incidencia de violencia, etc. Y desde la prevención trabaje con ellos. ¿Sería gratuito esa universidad? Hasta ahorita, sí. ¿Y solamente para quienes estén...? Integrantes de la secretaría. ¿Por qué tres años? ¿Por qué tienen que pasar tres años para que ellos puedan acceder a estas licenciaturas? Es algo que estamos todavía definiendo. Si tres, dos, uno, cuatro. Pero el joven tiene que conocer la tarea policial. Vivir la tarea policial. No pienso al inverso. Bueno, el curso de formación, como decía muy correctamente usted, Toño, son paralelos. Termina el año e inmediatamente la universidad. ¿En qué momento se volvió policía ese joven? ¿Conoció la realidad, la tarea, la complejidad de la función policial? Tiene que experimentarla. Preguntaba por la vocación. En ese proceso se afianza la vocación. Pienso al inverso. Cuatro años estudiando, cinco más formación inicial. No le gusta la tarea y se retira del servicio. El municipio ha gastado una fortuna en su formación. Vaya, afiáncese en la función policial, matice esa vocación y regrese al aula. Pero también los planes de vida, o sea, es decir, sale, comienza a ser policía, seguramente se puede casar, seguramente puede tener un hijo y cuando cumple los tres años y podría estudiar, tiene que atender hijo, 12 por 24, esposa, universidad. O sea, tampoco es... Le digo algo, sí se puede. No, no, yo sé que sí se puede, pero no. Conozco a muchos que lo han hecho de forma muy interesante e interesantes perfiles policiales que han hecho un esfuerzo impresionante. Tengo una cadete que está graduándose en una licenciatura en enfermería. Fuera de... Y es una joven muy aplicada en su proceso educativo. Impresionante, fue jefa de grupo. La vio en las guardias, en sus servicios de guardia, a las dos de la mañana, hacían sus tareas. ¿A qué hora duerme usted? Hoy dormí dos horas, señor director. Pero tengo claro lo que quiero. Le digo, ¿ven cómo sí se puede? Es un esfuerzo, es un esfuerzo que está haciendo. En seis meses la joven se gradúa en su licenciatura en enfermería, pero quiere ser policía. Quiere ser policía. Viene a su proceso de formación, que no es algo sencillo tampoco, y está cumpliendo en ambos. Perfecto. Y nada más una... Y tiene dos hijos, perdón. Una última pregunta. Dentro de esta formación, ahorita que hablaba del tema de ciberseguridad, este tipo de temas ya comienzan a verse también dentro de la formación inicial, o solamente hablamos de uso de fuerza, derechos humanos y otro tipo de preparaciones básicas para poder entrar, digamos, en acción, un elemento de policía vial o policía preventiva, digamos. En una fase muy inicial, básica. Son nociones solamente, en la formación inicial. Hay gente, reconozco por sus capacidades de investigación, de análisis, y son horas lo que tienen los hombres para conocer estas ideas. Pero me interesa que se interesen en ellas, y que sepan que la expectativa de desarrollo profesional va a estar para ellos. Perfecto. Pues muchas gracias. A ustedes. Le mando saludos Moisés Herrera Saldaña. También le mando un saludo al director de Prevención del Delito. Gracias. Y seguiremos charlando ya cuando se acerquen más los tiempos de, cuando egresa la primera generación de un año, cuando esté listo el mapa curricular de lo que podría ser la universidad. Muchas gracias Héctor. A ustedes. El director de la Academia Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Gracias. Un placer, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Ocho con treinta y cuatro, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea. Arroba guión bajo en línea. Gracias.